El rato estuvimos ya con Raúl, tras bambalinas, pues sí, interpretó unos temas, canta precioso, ¿qué te parece si vamos con él? Así que vamos a escuchar su voz privilegiada, él es Raúl que nos está acompañando en el programa de Resonancias Televisión en la parte musical, adelante. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro, por eso regreso borracho de angustia, Te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas conmigo, Que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento, Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Regresamos, Resonancias Televisión.